Llegamos al momento decisivo para encontrar el dispositivo Xiaomi definitivo y tenemos estas dos grandes opciones que a pesar que el K20 Pro aún no ve la luz en el mercado internacional, tenemos precios bastante reducidos con una diferencia de tan solo 60 dólares. En la nota calidad precio obviamente está ganando el K20 Pro, pero vean ustedes que es prácticamente lo mismo en términos de diseño, solamente tenemos diferencia en torno al procesador que el lado izquierdo tenemos el Snapdragon 855, el lado derecho el 730. Mismas dimensiones de panel 6.39 pulgadas con resolución Full HD Plus con protección Corning Gorilla Glass 5, 6 GB de RAM en caso de ambos dispositivos y versiones de 64 hasta 128 GB de almacenamiento interno, batería de 4000 mAh con la carga rápida Quick Charge 4 Plus de 27W en el caso del K20 Pro versus Quick Charge 4 de 18W en el caso de mi 9T. Triple cámara en ambos dispositivos con el sensor principal de 48 megapíxeles, pero tenemos una diferencia que en el lado izquierdo es el MX586, mientras que en el lado derecho es el Sony MX582. Cámara de teleobjetivo secundaria de 8 megapíxeles y tenemos una tercera cámara de ultra gran angular de 13 megapíxeles. Lado izquierdo cuenta con enfoque por láser, mientras que el lado derecho solamente es óptico. Tenemos una cámara de selfie motorizada emergente pop-up de 20 megapíxeles en el caso de ambos dispositivos con la misma apertura focal de 2.2. Compatibilidad de bandas, por ahora solo tenemos versión china en el lado izquierdo, obviamente eso quiere decir que prescindimos de la banda B4 con la que trabaja la mayoría de operadoras de Latinoamérica, mientras que en mi 9T ya hay versión global. Lo que sí es sorpresivo es que ambos se conectan a través del estándar de velocidad CAT15. Ninguno de los dos tiene carga inalámbrica ni resistencia al agua y al polvo. Hablemos del apartado estético en donde, si te respondo, son exactamente lo mismo. Vean ustedes que son las mismas dimensiones, la misma carcasa, el mismo panel, la misma protección, la misma disposición de teclas, el mismo grosor. Vean ustedes que el grosor de los marcos, tanto superiores como inferiores, son el mismo. Tenemos en el lado derecho la misma disposición de teclas de encendido y apagado, subir y bajar volumen. En la parte superior el puerto, Jack 3.5, micrófono de cancelación de ruido, el sensor motorizado de la cámara de selfie pop-up. Lado izquierdo no tenemos nada. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C, bandeja de la nano SIM dual sin expansión, otro micrófono y el único parlante con el que ambos dispositivos cuentan. Vean ustedes la carcasa posterior. Tenemos ahí una diferencia que tenemos en el lado izquierdo, el distintivo de Redmi, mientras que en el lado derecho es de Xiaomi. Tenemos la misma posición de la triple cámara, sin embargo, recordemos que en el lado derecho del Xiaomi Mi 9T no tenemos el enfoque por láser. Que se aprecia normalmente dos puntos entre la segunda y tercera cámara. Por todo lo visto ya vemos que es lo mismo, por lo tanto es punto parejo. En el apartado del rendimiento sí nos llevamos una sorpresa, ya que ustedes están viendo, empezando por la velocidad de respuesta del sensor de huella en pantalla, el cual es aparentemente el mismo, no tenemos forma de comprobarlo, sin embargo, ustedes están viendo que responde de la misma forma, con la misma rapidez. De acuerdo a los resultados del benchmark, obviamente estamos viendo que casi duplica los valores que tiene el Snapdragon 730. Recordemos que este es uno de los dispositivos más rápidos del mundo actualmente. Se encuentra en el top 10, el Redmi K20 Pro. Viendo también que el Vision 4 se mantiene ese puntaje mucho más elevado, pero hay una sorpresa respecto a la experiencia de uso, que yo esperaba que fuera muchísima la notoriedad de una superioridad de la rapidez en la experiencia de uso. En la carga de aplicaciones del contenido, pues recordemos que ambos, al menos en 4G, tienen el estándar CAD 15. En Wi-Fi ambos se conectan a través de la banda de 2.5 y 5 GHz, por lo tanto, lo que va a determinar el factor, que va a determinar qué tan rápido carga una aplicación, el contenido sobre todo, va a depender de la velocidad y la capacidad del procesador. Recordemos que el MIUI es una de las capas de personalizaciones más fluidas que existe hasta el momento. Pero estamos viendo que sorpresivamente no se queda para nada atrás este Xiaomi Mi 9T. Ojo con eso porque no es tanta la diferencia como veíamos con el 845 y cualquier procesador de la clase 6 o incluso el Snapdragon 710. En definitiva, este procesador si es que está posicionando a la gama media con un escalón más como la gama media premium, que te permite quizás tener una experiencia casi premium, casi alta, al menos podríamos compararlo con dos generaciones anteriores. Pero ¿dónde viene ya la gran diferencia de las capacidades de procesamiento? En el procesamiento gráfico. Como ustedes están viendo, en la parte superior tenemos el K20 Pro, en la parte inferior tenemos el Mi 9T. Ambos, apenas abrimos este juego, el Arc Survival, tenemos la configuración por defecto en gráficos medios. Pero cuando ponemos los gráficos al máximo, vean cómo la transición de fotogramas es mucho menor, mucho más lenta en el caso del Xiaomi Mi 9T. Es ahí donde vamos a tener la principal diferencia entre ambos dispositivos. Y claro que el CPU, a pesar de que los dos poseen 8 núcleos, pues tenemos una mayor capacidad de procesamiento. En el caso del Snapdragon 855, para renderizar un video a 1080 a 30 cuadros, está jacándole una ventaja aproximadamente de 30 a 40 segundos al Snapdragon 730. Por lo tanto, punto para el K20 Pro. En la experiencia multimedia, pues tenemos el mismo equipamiento, el mismo panel AMOLED, con colores bien saturados. Hoy nos capacidad de llegar hasta los 600 nits como máximo, aunque en promedio llega entre los 500 y 550. Y ahora vamos a escuchar qué tal suenan los parlantes. Ahora el Mi 9T. Pues nada que discutir en el apartado multimedia. No te pierdes de nada, vas a tener absolutamente la misma experiencia entre el K20 Pro y el Mi 9T. Por lo tanto, punto parejo. Y aquí en el punto de la batería, pues estamos viendo un ratio de descarga un poco más elevado en el caso del K20 Pro. En términos de velocidad de carga, sí, le va a estar sacando superioridad 27 watts versus 18 watts. Quiere decir que te hace una carga completa aproximadamente 1 hora y 20, mientras que el Mi 9T lo hace en 1 hora y 35, 1 hora y 40. Los valores máximos de carga tenemos hasta 4000 mAh al lado izquierdo y 3600 mAh en el lado derecho. En términos de la autonomía, pues van bastante parejos. Hay una diferencia aproximada de 20 minutos, donde está un poquito mejor optimizado el Mi 9T. La versión global está recibiendo más actualizaciones, pero no es algo que podamos decir que por una diferencia tan pequeña vamos a dar un punto a alguno o al otro. Por lo tanto, este va a ser un punto parejo. En el apartado fotográfico, la principal diferencia que tenemos es el sensor Sony IMX586 versus el IMX582. Recordemos que la cámara de asistencia de teleobjetivo y la ultra gran angular, pues son las mismas. Con la diferencia de que no tenemos enfoque por láser en el caso del Mi 9T y la cámara de selfie motorizada es exactamente la misma. Otra notaria diferencia es que el K20 Pro se graba a 4K a 60 cuadros. Luego ya entrando a las tomas de día, pues la diferencia principal que observo respecto al IMX586 con el 582 va en torno a la entrada de luz, al contraste. Las fotos salen un poco más iluminadas en el lado izquierdo, el K20 Pro, a diferencia del lado derecho, pero es casi imperceptible. Incluso con el modo gran angular parece que tuviera un poco más de rango panorámico el K20 Pro. Vean ustedes como puede tender un poquito el lado izquierdo, dense cuenta, a diferencia del lado derecho, donde podemos ver un poco más de panorama. En tomas con acercamiento, pues tiende a saturar un poco más los colores el K20 Pro. Le resta un poco de nitidez a las texturas, pero cuando ya no son colores tan vivos como el rojo, ya cambia la situación. En otras tomas, por ejemplo este árbol, si ustedes pueden darse cuenta que hay una notoriedad, ya que se puede definir mejor las líneas. En el caso del lado izquierdo, eso quiere decir que tiene un mejor contraste el K20 Pro. Haciendo tomas con acercamiento, tenemos el mismo sensor de 8 megapíxeles de teleobjetivo para lograr este zoom que es digital hasta 8 veces. Estamos viendo una diferencia nuevamente, vean, de la iluminación de la escena, teniendo más iluminación en el lado izquierdo. Y respecto ya a las tomas en el modo con el efecto desenfoque, pues es prácticamente lo mismo. Al igual que la cámara de selfie, donde también estamos viendo que parece que se iluminara un poco más el brillo en el caso del K20 Pro. Esto ya sería un tema de software. Caso de la grabación de video a 30 cuadros en Full HD, estamos viendo que son prácticamente lo mismo. Ambos tienen solo estabilización digital, no óptica. Y ahí vamos a entrar a las tomas nocturnas, donde estamos viendo que los resultados son bastante parejos. Pero en algunas tomas en particular veo que hay una iluminación un poco mayor en el caso del Mi 9T. Aunque, si hablamos en términos de definición y el funcionamiento del modo noche, vean ustedes que está haciendo un mejor trabajo el K20 Pro. Lo que estamos logrando con este sensor Sony, a pesar de que ambos tienen la misma apertura, es poder lograr un mejor contraste para poder tener una mejor definición de los objetos. Con este modo noche que tarda lo mismo aproximadamente medio segundo, un segundo en hacer la toma en este modo nocturno. Con acercamiento estamos viendo que no se queman las imágenes cuando hacemos la aplicación del LED Flash. Si el comportamiento es bastante parejo, es prácticamente lo mismo. Y de noche ya no estamos teniendo el mismo fenómeno de día, de tener una sobreexposición de color que reste nitidez. Vean ustedes la diferencia, aunque si se nota que colorea un poco más, sobreexpone un poco más los colores el K20 Pro. Del objetivo de noche, pues es exactamente lo mismo, aunque parece que hubiera un poco más de acercamiento en el caso del Mi 9T. En cámara de selfies los resultados son prácticamente lo mismo, no notamos ningún tipo de diferencia con el efecto desenfoque, que recuerden que es por software y que solamente tiene una cámara, y con el LED Flash en pantalla. Ustedes lo han visto ahí, pues prácticamente el sensor principal está marcando una ligera diferencia en términos de la entrada de luz, y una mejor definición del contraste, y por muy poquito le estaría ganando al Mi 9T y llevándose este punto. Sobre todo por el enfoque en láser, que para al menos grabar video, y sobre todo en interiores, vas a notar la diferencia. Y así amigos y amigas, termina un nuevo Versus más, para que ustedes vean cuáles son todas las diferencias entre estos dos dispositivos, que estéticamente, pues no hay ni una sola diferencia, poseen el mismo equipamiento, el mismo panel, la misma batería, y casi el mismo equipamiento fotográfico, y obviamente la gran diferencia saltante va en términos del procesador. Pero que tanto te pierdes, realmente no te estás perdiendo mucho. Por lo tanto, los dos equipos son recomendables, si es que no le das un uso muy exigente, anda por el Mi 9T. Así que amigos, espero que les haya gustado este video, y espero verlos en el próximo video.